Compañero, muchas gracias por haber asistido a este gran evento que hoy tenemos aquí. Solamente le puedo decir, antes de anunciar quién va a obtener la placa, que estamos muy orgullosos y muy complacidos de su presencia y de ustedes buscar el cambio que necesita la República Dominicana a través de Hipólito Mejía. El Frente de Taxistas ha hecho esta convocatoria aquí para que ustedes disfruten, para que sus hijos puedan disfrutar de una tarde llena de cosas agradables, de comida, de juego. Pero también buscamos que la comunidad se empodere de la situación que está pasando la República Dominicana. Vamos a darle esta placa a una persona que merece nuestro respeto, nuestra admiración y también un reconocimiento a su trabajo por nuestro país, por buscar ese cambio que necesitamos en la República Dominicana con el único hombre que no robó ni mató Hipólito Mejía. Vamos a llamar aquí adelante, para recibir este reconocimiento, al señor Andrés Jiménez. Deme un aplauso a Andrés Jiménez, un gran ser humano, un gran dominicano, luchador. Empresario, padre de familia ejemplar, esposo ejemplar y un miembro de nuestra comunidad del cual todos nos sentimos orgullosos y también un miembro más del PRM del cual nosotros nos sentimos muy orgullosos también. Reciba este reconocimiento. Gracias, hermana mía, muchas gracias. Gracias al sector de los taxistas aquí en el BRON. No me esperaba esto, todo un poco... Tengo que soltarle el nerviosismo. Le doy la gracia, en verdad, primeramente a Dios por darme la oportunidad de estar aquí presente esta tarde. Gracias al Frente Setorial que tuvo la amabilidad. Milagre, gracias. Pero esta placa no sería justo que yo la recibiera solo porque de esta placa hay personas que me abrieron la puerta y creo que ellos también merecen ser reconocidos, que es el equipo del H20 de aquí de Nueva York y José Peralta Plasencia y Manuel Durán, que son dos personas que han confiado en mí y no lo voy a defraudar. Por eso, gracias. Quiero tomarme un segundo para decir algo ya a nivel personal. El hecho de que estemos aquí reunidos hoy ya me parece que somos hermanos y lo que andamos buscando con esta humilde reunión es que no importa de dónde vengamos, por qué camino estamos caminando, estamos aquí hoy. Y puedo garantizar al 100% que todo lo que estamos aquí hoy tenemos los mismos pensamientos y no estoy equivocado. Así que vamos a seguir con ese pensamiento, vamos a traerle a nuestro presidente de la República Hipólito Menina que es que va a cargar con este desorden que tiene el PLD. Muchas gracias y Dios los bendiga.